El sindicato de la ciudad El sindicato fue a la escuela de Caballito Lo levantaron ahí Lo secuestraron allí Y un compañero maestro Yudice, en el momento en que se estaba Haciendo el operativo, nos dio el aviso A nosotros que estábamos en el sindicato Teníamos algunas relaciones Con los medios de prensa extranjeros Con la Societe Press y Fran Press Y la verdad que Hicimos la denuncia Pero estábamos conmocionados Más bien, estábamos conmocionados Y como perdidos, digamos Como que no sabiendo qué más hacer Dio el hecho histórico De que el momento histórico De que Videla, el dictador Viajaba a Estados Unidos Llegaba a Estados Unidos ese mismo día Y ahí los periodistas le preguntaron Por la desaparición Porque había sido detenido Alfredo Bravo Bueno, yo Alfredo Bravo Tuve la oportunidad de conocerlo personalmente Estando detenido En la unidad 9 de La Plata Y yo ya llevaba un tiempo detenido Y Alfredo cuando cae preso Después de unos días Que tuvo que pasar por la tortura Justamente cayó en mi celda Así que en ese momento Pude compartir un tiempo con él En una celdita muy pequeña En la unidad 9 Y bueno, tengo muchos recuerdos Él no se imaginaba Que podía caer detenido Eso me impactó mucho Daba la impresión Como que el hecho de ser maestro Lo hacía, digamos, imposible De que pudiese caer detenido Pese a que ya había habido Docentes caídos y desaparecidos Fue una conmoción muy grande Nosotros ya veníamos de sufrir El secuestro y desaparición De otros compañeros de Cetera Como bueno, el primero Arancibia Pero habían seguido otros Y lo de Alfredo nos afligió Nos acongojó, nos alarmó Y empezamos una campaña Fue una campaña muy intensa La que se hizo desde Cetera Desde la APDH Y desde un conjunto de personalidades Políticas y religiosas Como Monseñor Jaime de Nevares Para que se liberara a Alfredo Este hecho que finalmente se consiguió Y algo que yo quiero destacar Porque es muy poco conocido Es que inmediatamente Luego de su liberación Alfredo junto a otros compañeros De la Junta Que habían permanecido en el país Comenzaron a recorrer las provincias Justamente para intentar mantener Viva la vida de la Cetera A través de sus organizaciones de base Él tuvo un papel destacado En la constitución Los debates de la fundación de la Cetera Desde una de las dos grandes corrientes Que constituyeron nuestra organización Fueron debates muy profundos Muy fuertes Encarnizados muchas veces Pero que justamente reflejaron La pluralidad de Cetera Que tuvo que ver también con su fortaleza Fue, si se quiere, una figura Que en la segunda mitad de la vida de Cetera Después del golpe Comenzó a ser indiscutible Era una referencia Que estaba por encima De cualquier discusión Por encima de cualquier debate Su compromiso Permanente Con la defensa de los derechos humanos La fundación del APDH Él integrando el Consejo de Presidencia Desde su creación Junto con otras personalidades Me parece que hay un punto culminante En todo esto Que es cuando se logra Que se someta a juicios A juicios a los miembros De la primera junta militar Alfredo ahí fue testigo declarante Si bien después Sufre una gran desilusión Cuando se sancionan las leyes De obediencia de vida Y punto final Pero él no dejó de luchar Por la defensa de los derechos humanos Me parece importante Recuperar la figura de Alfredo Como un tipo muy simpático Muy porteño Muy canchero Muy fanático de River Y también él tuvo Un destacado papel En haber logrado Que pusiéramos Nuestra bandera Por más fondos Para la educación Bueno Nosotros estábamos En la Carpa Blanca La Argentina jugaba En el Monumental Y con otros dos compañeros Uno que ya murió Que era Ángel Panza Fuimos a la casa De Alfredo Porque ahí Iba a haber una camioneta Que nos iba a llevar Al Monumental Porque Alfredo tenía Cochera en el Monumental Así que fuimos Este amigo Que manejaba El dueño de la camioneta Alfredo Ángel Otro compañero Eduardo Y yo Con una bandera enorme Él votó en contra De la Ley Federal De Educación A la que nosotros Nos opusimos No solamente En el momento De su sanción Sino que desarrollamos Como CETERA Una larga lucha De resistencia A lo que significó La Ley Federal Como destrucción De nuestra escuela pública Siempre que estoy Empezando una marcha Me lo imagino Que en cualquier momento Aparece Alfredo Porque estaba En todas las marchas Fue un hombre Que apoyó Todas las causas Populares Creo que Sobre todo Se lo puede definir Como un luchador Por los derechos humanos Pero dentro De esos derechos También Con una importancia Muy grande A la escuela pública Y al derecho A la educación Y uno tiene Un recuerdo Muy lindo de Alfredo Porque es el recuerdo De tantos años De lucha Y de tanta consecuencia Con la causa De la escuela pública Esos viejos maestros De la escuela pública Que uno recuerda Con tanto amor Y además Porque fue un tipo Que estuvo en todas Bancó todas las luchas Y en eso Era muy amplio Y muy abierto Era muy Muy genuino En el momento De defender Lo que él creía Correcto Pero a la vez Combinaba eso Con un grado De apertura Que lo llevó A estar presente En muchas luchas Y a no elegir En cuál se ponía Y en cuándo Lo recuerdo Con mucho afecto Un hombre De una gran De una gran simpatía De una gran alegría Permanentemente Con un chiste En el bolsillo ¿No? También recuerdo Ese es su último programa Con Con Rondón Y Echecolás Y la verdad Que A pocos días De la muerte De Videla Pienso que Echecolás Está solo En una celda Y Alfredo Hoy después De diez años Es recordado Por muchos Y por muchas Y yo creo Que bueno El mejor homenaje A una persona Coherente Alegre A un maestro De fondo Como Alfredo Es presente Coherente Con En Coherente Coherente O Y Cu Coherente Ll D Le Gracias por ver el video.